¡Suscríbete al canal! Yo soy el cuarto, cinco líneas Este aquí va a 90 de ping cuando he puesto barra ping Cuando empiezo una partida no puedes poner barra ping Ni barra MS, ni barra lag Bueno, barra lag, sí O no Ah bueno, sí, 122 ms voy Un poco, mira, barra lag, eh Ahí lo escribo, barra lag, 130 Es un servidor de los juegos del hambre, igual que MCG Pero este me gusta más porque Bueno, desde que no estoy baneado Este me gusta más porque Bueno, se puede elegir kit Y se puede, hay partidas en las que se permite En team y hay partidas en las que no se permite En team, en este por ejemplo, veis ahí a la derecha Que si se permite en team, pero hay en otros que no Y hay en otros que se puede elegir kit En este no se puede elegir kit A ver, ya empezamos la partida A ver que tal sale la partida Bueno, como veis Hay un tiempo de inmunidad Y bueno, hay varias cosas que me gusta de este servidor Ahora os la iré comentando Para empezar los cofres Porque los cofres podemos hacer una cosa Lo abrimos, lo soltamos Vale, lo del medio no hacen nada Lo que pasa es que me lo han abierto antes que yo Mira, ahí vamos a probar con esos Madre mía cuantos hay aquí Mira, hacemos así Abrimos, soltamos, lo pilla, abrimos, soltamos Lo pilla, abrimos, soltamos y lo pilla Así son estos, abrimos, soltamos y lo pillan Y así Había uno ahí Y así este servidor Bueno, así va el tema de los cofres Aquí tenemos a dos Uno fuera Ahora este Ahora este Vale, fuera No tenemos a nadie Vale, me viene un tercero Vale, me viene con la mano Más de nada A chuparla Me viene con la mano pero tenemos mejor a madura así Mejor, bueno, allí vemos a más gente Mira, otro Otro Vale, aquí hay más de uno Aquí hay más de uno, aquí hay otro Vale, me voy, me voy, me voy ya Que ya he tanqueado suficiente Vale Vale, estos si son team Bueno, vamos a ir Ese tiene arco, ese me ha jodido bastante Vale A ver, me sigue Vale, aquí hay otro, vamos a intentar Como que no lo hemos visto Ya Esa flecha me ha jodido Vale Bueno, esa flecha me ha podido joder, ¿verdad? Vale Vale, aquí hay tres, aquí tres Estos son en teoría el team Vale Vamos a poner esto No, el doble hit me ha faltado, me ha faltado el doble hit ¿Por qué me hace focus a mí? Uff Esa flecha No, 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 la flecha Nah, tío Vale Vale, pues aquí estamos en otra partidita De los Joderame De este servidor A ver qué tal Mira, hay un cofre ahí A ver qué tal sale esta partida Me voy ahí hacia detrás He echado el cofre ahí Así que no vamos a ir bueno detrás mía Vale, vámonos, vámonos Os quería decir una cosa, ¿vale? En este servidor los cofres son totalmente aleatorios Y ahí me parece que hay tres mapas, me parece Creo que hay tres mapas Bueno, yo nada más que juego tres mapas Así que creo que nada más que habrá tres mapas Pero no sé, no sé cuántos mapas hay Pero aquí no te puedes hacer una Cherru, ¿vale? Aquí es tener suerte en lo que te toque Y por donde vayas Que haya muchos cofres Vale Vale, aquí hay un tío Vamos a ir a por él Que tiene cosas A ver si tenemos suerte y no tiene espada Vamos a intentar engancharle Vale, me sigue otro Se cree que no lo he visto Pero vamos a hacer así Vale, no, 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 nada, 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 nada Me callo, me callo, me callo A ver, vámonos, vámonos Vale Buenas, chaval, doble hit Vale, G Vale, vale, vale Uno más Vale, G Vale, esto era un team creo Bueno, tiene pinta de que era un team Vamos a poner nuevas cosas Vamos a equiparnos cosas Y vamos a soltar un montón de cosas Bueno chicos, este Esta partida también es con Un mierda, un evento Vale, está pasando un evento por aquí Así que vámonos de aquí Esta partida también es con team Así que hay que tener cuidado Porque claro Yo estoy jugando solo, ¿vale? Y es con team No sé por qué me he tomado una gape Pero bueno, me la he tomado y ya está No hay que Echarse las manos a la cabeza Vámonos por aquí Tengo un tío cerca A setenta y pico de metros A ver si he conseguido Vale, bien Me he caído ahí A ver, nada Bueno Vale, mira ahí Vemos a un tío Vale, se va a tirar al agua Tengo una espada de que sea de... Vale No está de madera, tío Vale, está por aquí Vale, se cae al agua Vale, va a morir, va a morir, va a morir Vale Un paso ahí abajo Vale, chavales Bueno, pues eso Este servidor es bastante... Me gusta bastante Así que... Espero subirlo más veces Esto lo podemos quitar y poner Hay un tío ahí arriba también Vamos a pillar las flechas de ahí Vale, hay un tío aquí Creo que no me ha visto Yo estoy a poca vida Creo que no me ha visto Ahora cuando esté subiendo por aquí Vale No hay por caída Vale, me he intentado con el arco Vale, bien Vale, estamos dominando aquí en esta partida, eh Lo estamos haciendo muy bien Me voy a quitar la espada de knockback Porque la verdad es que no sirve de mucho Ya que el knockback es... No Lo pillé todo, todito, todo Vale, con 108 tenemos otro Bueno, chavales Estos juegos del hambre son así Son en plan... Es decir, como tienes una brújula Pues puedes ver Dónde están los jugadores Y... Son más dinámicos, no? Porque claro, si tú sabes dónde está el jugador en... Eh... Tienes que... Vas hacia él y ya está O sea, es más fácil jugar O sea, es más fácil jugar No es más fácil Encontrar gente, no? Vale, vamos a pegar Vale, y... Vale, el último hit Vale, y... Vale, ahí no tenía GG Esto... Estos juegos del hambre me estoy diciendo bastante Porque son muy... Dinámicos, no? Porque... Bueno... Pasan eventos durante... O sea, en diferentes zonas Pasan eventos... Eventos, vale? Así que... Eso le da un puntillo de que... De que mola bastante, vale? Hay un team de 2 Hay un team de 2 Vale, me han visto, creo Vale, sí me han visto Así que vamos a correr de aquí Vamos a subirnos aquí Vamos a campear un poquito Es un team de 2 Le va otro team de 2 Vale, tranquilo, tranquilo Marky Tranquilo Vale, ahora, ahora, ahora Marky ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Vale, solo es que tengo que pegar a este Vale, y ahora... A este, vale ¡Ey! ¿Esa araña? Vale, me he cargado otro ¿Dónde está el ma... Fuera, fuera, fuera Eh, no puedo ver... Ah, vale, chicos, ya hemos llegado Vale, vale, que si down, que si down Bueno, chavales, espero que os haya gustado este servidor Tenéis like en la descripción Es decir, que si votéis este vídeo bastante Subiréis más vídeos en este servidor Y... Y nada, espero que os haya gustado Es un servidor del cual voy a jugar mucho Que me ha gustado Y también voy a hacer UHC... UHC... Hitwire, ¿no? ¿Vale? Que voy a hacer recuperación de partida de UHC Así que nada, chavales, espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!